Presenta Gianni, para su línea de calentadores de piscina, para extender la temporada noche y día. Gianni, movemos el agua. Qué gusto recibirlo, profe, ¿cómo anda? El gusto es mío, Nicolás. Un saludo para todos los televidentes. Bueno, marzo, por quinta vez consecutiva, ha sido el mes más cálido, con mayor temperatura promedial, en los últimos cinco años. De lo que normalmente es. Exacto, el planeta está elevando su temperatura. Y, hablando de temperatura, Nicolás, 25 grados es la temperatura en este momento sobre el país, promedialmente. Precioso día hoy, ¿eh? Un sistema de alta presión o anticiclón cubre el territorio nacional. Esto, en buen romance, tiempo bueno en todo el país. Cielos claros, algo nubosos. Esta situación va a permanecer por unas 72 horas. Pero veamos que, bien, al sur oeste-sur de nuestro país, sobre territorio argentino, una línea de inestabilidad comienza a avanzar. Pero, el viernes, Nicolás, estaremos hablando sobre la tendencia para la Semana de Turismo Semana Santa. ¿Cómo se va a comportar? Actualmente siempre esperamos alguna chudecita, ¿no? Esperemos. Bien. Muy bien. Esperemos. Mañana, ¿cómo va a estar el tiempo? En la región norte del país, las temperaturas van a permanecer entre una máxima promedial de 27 grados, las mínimas 12, 13 grados promedialmente. Cielos cubiertos, no descarto algunas precipitaciones aisladas, pero muy escasas. En el sur, 26, 28 grados la temperatura máxima, 11, la mínima nubosidad variable. El día viernes, la situación se recompone, tiempo estable en todo el territorio, altas temperaturas durante el día, nieblas como fenómenos significativos en la mañana. El día sábado, permanece el tiempo estable con temperaturas más que otoñales, primaverales. Esta es la situación. Muy bien, profe. Gracias. Qué lindos son los buenos romances, ¿eh? Ah, eso siempre. Que pase bien. Presentó Gianni, para su línea de calentadores de piscina, para extender la temporada noche y día. Gianni, movemos el agua.